Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que vamos a cambiar, eso sí, para este laboratorio Es que las tarjetas de red Del nuevo servidor que vamos a crear El Windows Server 2008 Ya no va a estar en modo RedNAT Sino que va a estar en modo red interna Entonces la cambian a modo red interna Eso es lo nuevo Y las máquinas que tenían lista el Windows cliente Windows 7 También la dejan en red interna Y el Windows 10 que también tenían como cliente Red interna Entonces las máquinas que vamos a ocupar por el laboratorio El Windows 7 cliente Windows 10 cliente Y el nuevo Windows Server Todos como red interna Y la nueva máquina virtual que vamos a crear Va a ser un Windows XP Un tercer cliente Y también como red interna Así que vayan compartiendo el ISO Del Windows XP para que lo implementemos Y la nueva máquina virtual que vamos a crear Y la nueva máquina virtual que vamos a crear Entonces primero vamos a hacer las máquinas virtuales nuevas Que sería el Windows Server 2008 Y el Windows XP Y el Windows 7 y el Windows 10 Los vamos a ocupar de los que están listos ¿Ya? Buen día Windows Server 2008 Igual como lo hemos hecho en otros laboratorios No tiene ninguna diferencia Ya Y luego pasamos al Windows XP Y luego pasamos al Windows XP Mi tel следco ¡Vale! ¡Suscríbete! Gracias. Por el momento el Windows Server con un solo disco duro, después le vamos a agregar un segundo disco duro para hacer los respaldos. Un disco de 25 GB, nada más. La instalación normal, ninguna configuración especial hasta que empecemos a implementarlo como un servidor de respaldo, un servidor de HCP y DNS. Lo voy a llamar el NS3 ya que tenemos previamente dos Windows Server que hemos hecho en los laboratorios anteriores, el NS1 y el NS2, este vendría siendo el NS3. Un giga de RAM, disco de 25 GB, disco duro, tarjeta red interna. Y el nuevo sistema operativo que vamos a agregar para la lista de clientes va a ser el Windows XP, para que quedemos ya con los tres tipos de Windows usados en modo empresarial, que va a ser Windows XP, Windows 7 y Windows 10. El Windows XP hizo que pasamos un trato de RAM, 512 de RAM, entre 10 a 15 giga de disco duro, nada más que eso, y red interna. Lo que sí, vamos a ocupar en números en serie, ¿cierto? Sí, para Windows XP. Te lo voy a dejar acá copiado para que lo implementemos. Ahora, pregunta, ¿por qué Windows XP todavía se sigue utilizando como sistema operativo empresarial? ¿Dónde va a ser? Primero, porque a nivel usuario, ¿cierto? Han ido evolucionando los sistemas operativos. Hoy día el estándar en Windows 10, ¿cierto? Windows 7 va a dejar de tener soporte el próximo año, soporte con respecto a actualizaciones. Pero a nivel corporativo se sigue utilizando. En Chile, Red Bank, que es el propietario de los cajeros automáticos, hay 25.000 cajeros en Chile. ¿Ya? Cajeros que ustedes ven, es dispensado de todos lados, ¿cierto? En la estación de servicio, en los mordos, ¿ya? Y de esos 25.000 cajeros, 20.000 funcionan como Windows XP. Y solamente 5.000 como Windows 7. Y esos números 7 son los cajeros de San Fernando. Y el resto, cuando ustedes ven, ha apostado ese y todo lo demás, son Windows XP. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Windows XP? ¿Por qué se quiere sustituir a Windows XP todavía? En los cajeros. ¿Cuál será su, Francisco, su apreciación? ¿Por qué creerá que todavía usan Windows XP más de 20.000 cajeros en Chile? Simplemente se han migrado 5.000 a Windows 7, y quedan 20.000 cajeros con Windows XP. Entonces, el Windows 2008 server, el nuevo, lo vamos a dejar sin nada todavía. Lo vamos a implementar entre todos. Y el Windows XP, continuar con la instalación. Le voy a dejar la clave de instalación por ahí a mano para que la copiemos. ¿Ya? Este lo vamos a implementar desde cero. Lo vamos a configurar completamente. El Windows XP, 20 GB de disco duro. Puede ser menos. Y el sistema de archivo, NTFS de tipo rápido. ¿Ya? Partición NTFS. ¿Ya? Para los que están haciendo las máquinas nuevas, recuerden la tarjeta de red. Ahora no va a ser red NAT. ¿Va a ser de qué tipo? Red interna. Claro, en las máquinas, ¿qué vamos a hacer? Red interna. Red interna. Red interna. Gracias. 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 y cuando pregunta conexión de red omitir porque nosotros vamos a levantar después un servicio de HCP así que lo dejan como omitir solamente sin registro o no registrarse y crean una cuenta Gracias 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 Gracias. Vamos con la configuración entonces del servidor y luego pasamos a configurar cada uno de los clientes Windows. Vamos entonces con la configuración del server. Primero tarjeta de red. Direccionamiento IP estático Máscara Puerta enlace IDNS que va a tener las siguientes configuraciones Vamos a trabajar entonces con la siguiente red para este ejercicio La IP del servidor 192.168.1.100 Máscara de red Máscara 24 255.255.550 Gateway 192.168.1.1 y DNS 127.0.0.1 Entonces vamos con la primera configuración Claro, ya nos están dando un indicador Este servidor el que vamos a preparar ahora no solamente va a ser un servidor de respaldo sino que va a tener servicios DNS y de HCP ¿Ya? Va a tener dos roles incorporados Y los equipos clientes los XP 7 y 10 van a obtener IP de este servidor ¿Ya? Entonces por ello la dirección de DNS como me dicen por ahí o menciona es de localhost ¿Cierto? Dirección local Porque él es el servidor DNS Eso nos va indicando que va a llevar ¿Ya? Si se recuerdan los primeros trabajos que hicimos levantamos el servidor DNS y esa dirección local la llevaba de DNS ¿Ya? Entonces 192.168.1.100 Máscara 24 1.1. La puerta enlace y dirección de DNS 137.001 Entonces lo primero Lo primero ¿Bien? Ya Siempre recordar que la tarjeta de red en VirtualBox en esta ocasión la vamos a trabajar como red interna ¿Ya? Si no la han cambiado el momento de hacerla Entonces la preferencia de la tarjeta de red red interna ¿Ya? Red interna para las máquinas virtuales en este laboratorio Red interna Ya Paso 2 Ya tenemos el servidor dirección IP estática Fileware Desactivar el Fileware panel de control y bajar el Fileware de Windows que viene implementado ¿Ya? Si ya tenemos IP estática en la máquina virtual desactivamos el Fileware y luego nos vamos a los nombres y grupos de trabajo que va a tener la máquina virtual ¿Ya? Así que nos vamos a la configuración de las propiedades de la máquina virtual y vamos con los nombres del equipo ¿Ya? NS3 va a ser el nombre de esta máquina NS3 ¿Ya? Grupo de trabajo IEP nuevamente nombre de la máquina NS3 NS3 ¿Ya? Teníamos previamente unos servidores ¿Cierto? El NS1 y el NS2 que eran los Windows los Centos que teníamos de nuestro laboratorio NS3 ¿Ya? Por eso no le ponemos el mismo nombre Grupo de trabajo IEP ¿Bien? Grupo de trabajo IEP nombre del servidor NS3 Optimización Una de las optimizaciones que hacemos en las máquinas es memoria ¿De qué tipo? virtual ¿Cierto? ¿Qué objetivo era la memoria virtual? Agregarle más RAM ¿Cierto? ¿Cuánto le indicaron de memoria RAM a esta máquina virtual? ¿Cuánto le dejaron? Un giga ¿Cierto? 1024 megas Por lo tanto ¿Cuánto le vamos a agregar de memoria virtual? 1024 más ¿Cierto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Se recuerdan? En ADVAN ¿Cierto? Aquí mismo lo hacemos ¿Cierto? Aquí mismo vamos a optimizar la memoria virtual y de hecho ahí veo cuánta memoria tiene Dice que esta máquina tiene físicamente un giga en realidad son 1024 megas y la vamos a optimizar con un giga más Entonces en opción avanzada Performance o rendimiento del servidor Primero ¿Qué tipo de ajuste? Obtener mejor rendimiento ¿Ya? ¿Qué beneficios tiene? Obtener mejor rendimiento ¿Qué hace en la máquina virtual? O en el sistema operativo en realidad ¿Qué es lo que hace? Le saca gráficos ¿Cierto? Y ese uso de gráfico lo ajusta para el funcionamiento del equipo ¿Cierto? No me interesa que se vea tan atractivo visualmente pero si me interesa que funcione bien ¿Cierto? Esa es lógica Es solamente este tipo de configuración de memoria virtual y ajustar rendimiento aplicable a los servidores o se puede aplicar a un Windows 7 o Windows 10 a cualquier sistema operativo ¿Cierto? Nuestras propias máquinas virtuales o máquinas físicas las podemos dejar optimizadas Entonces ajustar para obtener mejor rendimiento aplicamos y luego a avanzado Y en avanzado nos vamos a memoria virtual Vamos a hacer la configuración de la memoria virtual Entonces memoria virtual ¿Ya? La vamos a hacer manualmente custom y aquí indicamos ¿Cómo era el parámetro que se aplicaba acá? Porque me da dos datos memoria inicial y memoria máxima ¿La memoria inicial es la que ya tengo? La memoria claro inicial es la que ya tengo que en este caso sería 1024 y la memoria máxima el doble 2048 ¿Cierto? Y se aplica siempre según la memoria física que tengamos Si tenemos 2 gigas de memoria física ¿Cierto? Nuestra memoria virtual sería desde 2 a 4 ¿Ya? Y así vamos incrementando Entonces memoria inicial custom 1024 memoria máxima 2048 Perfecto Ya seteamos set para grabar la configuración 1024 2048 Vamos a reiniciar entonces ahora la máquina correctamente aplicamos y reiniciamos La segunda parte luego de esta configuración inicial básica en el servidor optimización dirección IP nombre de equipo vendrían los servicios ¿Ya? servicios que vamos a implementar Ya Entonces reiniciamos la máquina ¿Cierto? Estamos con la cuenta de administrador super super usuario y nos vamos a implementar los servicios NS3 se llama el servidor la IP 192.168.1.100 está configurado grupo de trabajo ahí eso es como nuestro resumen deberíamos tener todo lo mismo hay otras configuraciones también que se pueden hacer y que son necesarias en este caso es que cambien la zona horaria ¿Ya? No está ajustada yo creo que si saltaron esa parte ¿Qué son horarias deberíamos tener? Santiago menos 4 menos 3 GTM menos 4 GTM ¿Cierto? Ahora es importante es importante aquí sí o sí en el servicio que vamos a implementar de HCP que nuestra máquina tenga la hora correcta las direcciones IP dinámicas se prestan por horas entonces por ejemplo si nosotros entregamos un rango de IP y al Windows XP le prestamos un IP o le agrandamos un IP por 24 horas por ejemplo el rango inicial y rango de término del IP así por fecha va a ser según la hora del servidor entonces esa es la hora que manda por ejemplo si hoy día después que terminemos el servicio de HCP prestamos un IP el XP va a tener el IP desde por ejemplo las 12 de la mañana del día lunes hasta las 12 de la mañana del día martes pero siempre y cuando tenga la hora correcta el servidor así que en esto tenemos que tener precaución cambiamos la hora inmediatamente hora y fecha para ajustarla al formato correcto ya entonces la zona horaria y hora y fecha deberíamos tener nosotros Santiago que es menos 4 ya y ajustamos la hora son las 10 36 ahí sí entonces 10 36 Santiago hora Chile vamos los roles ya entonces los roles a instalar van a ser los siguientes primero el rol va a ser el rol DNS ya me va a hacer un resumen de los roles deberíamos tener 0 rol instalado los roles son las funciones del servidor 016 016 y agregamos el primer rol el primer rol DNS vamos a agregar el primer rol el DNS seleccionamos el rol DNS ya para transformar nuestro servidor en el servidor principal de la red ¿cierto? de esta organización e instalamos instalamos el rol DNS instalamos el rol ¿cierto? pasa un par de minutos para que nos vamos a la configuración del rol ahí les recomiendo cerrar el asistente y abrirlo nuevamente para que les refresque el rol en pantalla ahí debería aparecerle ya DNS cuando les despliega todo el menú DNS le va a aparecer ya las funciones forward reverse ¿cierto? que son las configuraciones de nuestro servidor forward es como el servidor ¿cierto? recibe consultas y regresa con una respuesta técnicamente o bien resumido el servidor transforma nombres a direcciones y recepto y direcciones y media transforma a esa es la lógica que hace el servidor entonces teniendo el servidor vamos desplegando las pestañas y les va a aparecer el forward despliega las pestañas forward no tiene nada todavía para que agreguemos el primer dominio ¿ya? el forward no hay nada ¿cierto? dice nada entonces forward y agregamos nueva zona new zone ¿ya? nueva zona en el forward nueva zona la zona se va a llamar con el nombre que tenemos del grupo ¿cierto? que se llama ahí grupo de trabajo nueva zona repito el paso se instaló el role DNS aparece la configuración forward y reverse ¿ya? y vamos a generar una nueva zona en el forward ¿zona de qué tipo? primaria ¿cierto? es la única que hay no hay ninguna zona creada en la inicial en el servidor zona de tipo primaria zona primaria nombre de la zona ahí es ¿cierto? ahora luego del nombre de la zona se le agrega el prefijo de la organización que podría ser de cualquier tipo en este caso ¿cierto? podría ser un punto tipo cl cl com net org o el que usted estime conveniente ¿cierto? vamos a hacer el dominio net por lo tanto nuestra zona se va a llamar ayer.net ¿cierto? ayer.net ayer.net ¿listo? ¿listo? ahí es punto net vamos con siguiente se va creando la zona zona DNS de esa forma va a identificar a todos los equipos que van a pertenecer a su zona a su grupo que en este caso van a ser los equipos Windows Windows 7 Windows XP ¿cierto? Windows 10 y terminamos resumen dice se crea la zona ayer.net es de tipo primaria en el forward y va a aparecer ya la pestaña desplegada primer paso entonces tenemos en el forward ayer.net paso 2 ¿cierto? en el mismo forward en el mismo dominio ayer.net tenemos que empezar a crear ¿cierto? los archivos para que identifiquemos la zona ¿cierto? entonces aquí mismo creamos un nuevo host ¿cierto? un new host ¿cierto? aquí mismo donde estamos en el ayer.net new host y el new host se va a llamar igual que la máquina NS ¿cierto? entonces ya nuestro servidor no se va a llamar simplemente NS3 el nombre ya dentro de un dominio se va a llamar NS3. ayer.net ¿cierto? y las máquinas virtuales también van a tener ese nombre por ejemplo si al window que le puse por nombre computador 1 se va a llamar computador 1 punto ayer.net ¿cierto? todas las máquinas van a subir ese nombre ¿ya? entonces NS3 que es el nombre del servidor y abajo ¿qué va? la dirección IP ¿de quién? del mismo servidor ¿cierto? la misma máquina 192 168 1 100 perfecto entonces NS3 se crea la estructura de nombre y abajo la dirección IP ¿ya? y se está cumpliendo el objetivo ¿para qué estamos creando un servidor DNS? asociar nombres a direcciones y vemos ¿cierto? ¿listo? añadir host y les va a aparecer el nombre NS3 ya asociado sin salir de esta pestaña aquí mismo vamos al primer archivo ¿cierto? que se llama el archivo SOA clic derecho sobre el archivo SOA propiedades y vamos a la configuración de este documento primero el tiempo de intervalo de 15 minutos lo bajamos a 1 ¿cierto? intervalo a 1 minuto voy aplicando segundo donde dice nameserver aparece el nombre del servidor pero con la dirección IP desconocida ¿cierto? ¿qué hacíamos? editamos resolver y le va a aparecer con un ticket verde ¿cierto? la dirección IP correcta del servidor y le damos clic a ok ¿ya? perfecto vamos aplicando aplicando volvemos nuevamente a la pestaña SOA donde cambiamos el intervalo de tiempo y donde aparece como primary server nos vamos a browse pinchamos nc3 pinchamos forward pinchamos ahí es .net hasta que nos llegue al nombre del servidor vamos escalando 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 entrando ¿cierto? en todos los niveles y ahí va a aparecer ya el nombre completo de cómo se va a llamar el servidor no se va a llamar solamente nc3 va a llamar nc3.net como el ejercicio nc3.net volver a aplicar aplicar ¿ya? el otro servicio que nos falta habilitar es el servicio llamado WINS WINS entonces habilita el servicio WINS y en este caso va a ser la misma máquina ¿cierto? que va a tener ese servicio que también lo va a implementar y sería la dirección 192 168 1 y añadimos ahora ¿quién es lo que hace el servicio WINS? ¿cierto? se preguntarán ¿qué es lo que hace? si el DNS me asocia un nombre de un equipo a una IP ¿ya? el servicio WINS hace lo mismo pero ¿cuándo funciona el servicio WINS? cuando el DNS falla es decir podríamos decir que un servicio secundario ¿ya? cumplen el mismo objetivo supongamos que por algún modillo nos falla el servicio DNS y nos funciona en el servidor el servicio WINS le resuelve también el nombre de un IP entonces estamos preparados ante cualquier contingencia ¿ya? entonces marcamos el servicio WINS que es el mismo servidor lo añadimos aplicamos y ok y nos vamos a la segunda parte final del DNS que sería ir a qué pestaña ahora? reverse reverse ¿cierto? reverse no tiene zona por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? una nueva zona en el reverse nueva zona y se hace de la misma forma que hicimos la zona inicial entonces va el asistente de zona ¿qué tipo de zona? primaria con IP ¿de qué formato? IPv4 ya IPv4 que estamos utilizando y me pregunta el segmento de red que estamos trabajando ¿cuál es el segmento de red? con los tres primeros tetos del segmento de red 1 hasta ahí ¿cierto? 192 168 1 192 168 1 entonces segmento de red identificador de la red se crea se crea el archivo y terminamos despliego el reverse todo el documento y vamos a hacer también una configuración de un archivo pero en esta ocasión se va a llamar puntero o new pointer clic derecho clic derecho entonces new pointer ¿qué dirección? la 100 ¿cierto? la .100 ¿qué host tenemos que buscar? nc3 forward dominio nc3 hasta que encontramos el nombre del archivo aquí está ejecutándose ya el dns asocia un ip a un nombre y en el reverse que hicimos ip a nombre nombre ip esto en el archivo anterior ¿listo? vamos arriba SOA al archivo SOA nuevamente clic derecho propiedades ¿qué cambiamos acá? lo mismo tiempo un minuto ¿qué cambiamos acá en primary servers? browse nc3 forward dominio archivo y aparece el nombre completo ¿cierto? nc3.10.net ¿qué cambiamos en nameserver? nuevamente aparece desconocida la ip editamos resolvíamos ¿cierto? para que no encuentre la ip del servidor y ahí está y la asigna ya tenemos el nombre del servidor ya y estamos listos reiniciamos completamente el servidor nuevamente ya el servicio DNS está implementado pero lo vamos reiniciando para efectuar los cambios correspondientes ya listo con el servicio DNS ¿cierto? vamos a marcar un check y nos vamos nuevamente a la instalación de roles ya vamos a ir otro rol segundo rol antes 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 DHCP perdón vamos antes de instalar el DHCP vamos a instalar una característica ¿ya? que es un shooters antes del rol un shooters y ese features o característica es el que se llama WINS ¿cierto? ¿qué es lo que hace al servicio WINS versus el DNS? hace el novismo ¿cierto? de asociar nombres a IP pero en caso de falla el DNS si no funciona correctamente el WINS lo reemplaza ¿ya? entonces por eso no es un rol es una característica podríamos decir que es un servicio un poco más básico que el DNS pero está en el caso de contingencia ¿ya? entonces se agrega como característica lo vamos a notar también acá el WINS y luego pasamos al DHCP lo pinchamos WINS Server se llama incluso ahí me explica o me hace un pequeño resumen que es un protocolo que permite almacenar una base de datos con nombres IP y buscarlos dentro de una red en caso de que el DNS no funcione correctamente ¿ya? WINS Server WINS Server ¿ya? y lo instalamos entonces instalan el rol WINS Server servicio y termina ¿ya? este rol no tiene configuración porque la toma del DNS entonces le va a aparecer después cuando ustedes revisen un resumen de los roles o servicio instalado aparece como feeders feeders WINS y es táctico nada más ¿cierto? ¿ya? no se configura entonces depende del DNS ahora vamos a instalar el rol de HCP ahora sí entonces agregar ahora el nuevo rol añadir rol añadir rol y ahora seleccionamos DHCP Server y vamos haciendo la configuración entonces en la configuración del DHCP lo primero que me va a mostrar es la dirección IP en uso que tiene el servidor ¿estamos en lo correcto? la .100 ¿ya? ¿qué tipo de IP es IP 4? IP 4 ya perfecto siguiente nos va a preguntar por el dominio ¿ya? ¿cómo se llama nuestro dominio? no solo el dominio no la máquina ¿cómo se llamaría solo el dominio? ahí es .net perfecto ahí es .net valida ¿cierto? la dirección IP del dominio ¿ya? la valida y en el caso que hubiésemos tenido dos tarjetas de red en el servidor validamos la segunda dirección IP de la segunda tarjeta de red ¿ya? y en este caso la omitimos ¿bien? entonces dominio padre ahí es .net es el nombre del dominio no es el nombre de la máquina el nombre de la máquina era nc3.10.net nc3.10.net es el nombre del dominio ¿ya? validan la valida la dirección IP ¿ok? ¿ya? y continuamos continuamos entonces validamos el dominio la dirección IP del servidor y nos preguntan el caso que si teníamos un DNS alternativo o una segunda tarjeta de red ¿ya? solamente contamos con una siguiente ya nos pregunta si queremos usar el servicio alternativo ¿cuál era? WINS ¿cierto? y en este caso sí y nuevamente lo mismo nos pregunta ¿qué máquina tiene el servicio alternativo WINS? ¿y cuál máquina con qué dirección IP? ¿cuál sería? apunto 100 perfecto 192 168 1 100 ¿ya? y también nos pregunta si tenemos una segunda tarjeta de red para un segundo un segundo nombre DNS ¿ya? solamente contamos con la primera ¿ya? 192 168 1 1 100 ¿ya? vamos al siguiente y ahora nos pregunta el rango o pool de HCP ¿ya? el pool o rango de HCP es cuántas son las direcciones IP que vamos a entregar ya hay una que no podemos entregar ¿cuál sería esa IP que no podemos entregar? la sean ¿cierto? ya porque va a estar en uso ¿ya? entonces vamos a crear un rango ¿cierto? un rango IP en el cual le vamos a dar un nombre ¿ya? se va a llamar IEP y nos pregunta IP inicial IP inicial e IP final con esto nosotros podemos indicar cuánta dirección IP vamos a entregar en la red ¿ya? ¿cuál sería la primera IP a entregar? ¿cuál usted entregaría en el rango IP? ¿cuál más sencillo puede entregar cualquiera pero que no esté en uso por ejemplo la 100 no la puedo entregarla porque voy a tener un problema porque la 100 es la del servidor podría empezar a entregar de la 101 en adelante por ejemplo y le digo start IP adnés 192 168 100 punto 101 y queremos entregar 50 IP ¿cuál sería la última? pensando que esto es una red mediana ¿cierto? y 50 equipos sería la última sería la 152 ¿cierto? luego viene la máscara de red que es la máscara 24 y luego la puerta de enlace ¿ya? de aquí nos pregunta ¿cierto? ¿cuánto tiempo es el préstamo de un IP? en el caso dice para la red cambiada o los equipos que estén en la red cambiada el préstamo de un IP va a ser durante 6 días es decir por ejemplo si el Windows IP se va a conectar a la red va a obtener el IP día lunes y ese IP la va a tener o la va a tener configurada hasta qué día hasta el sábado ¿cierto? y en el caso que fuese una red inalámbrica horas ¿cierto? ¿por qué hay una diferencia acá en el caso de la red cambiada con la inalámbrica? don Marcel se imagina por qué o no dice por ejemplo la red inalámbrica 8 horas le presta un IP a un equipo inalámbrico pero un equipo cableado 6 días ¿por qué pasará eso? ¿por qué estará hecho de esa forma? tiene algo súper sencillo de explicar sí y sobre todo porque los equipos son portátiles por ejemplo si yo llegase con un equipo inalámbrico y me conectara a esta red y me entregara por 6 días un IP nadie más la puede usar por 6 días a pesar que yo estuve 10 minutos y me fui en cambio la cableada da por hecho que el equipo está siempre fijo está siempre en el mismo lugar en una oficina por ejemplo o en el hogar ¿ya? y esto pasa comúnmente que en la red inalámbrica los rangos de IP tienen que ser más acotados por horas ¿ya? sobre todo en espacios públicos una red abierta usted va a una plaza se conecta a un mall no le van a entregar un IP por 6 días ¿cierto? va a ser por un par de horas mientras está en el lugar porque mientras yo uso esa dirección IP nadie más la puede obtener es por eso ¿ya? como en este caso van a ser solo equipos cableados elegimos wired y va a ser por un rango de 6 días el préstamo de un IP entonces repasamos el nombre del SCOOP o el nombre del grupo le dimos ayer con nombre puede ser cualquier nombre para identificarlo la IP inicial 192.168.1.101 la 100 no la podemos asignar porque ya está en uso la última IP va a ser la 152 eso me va a entender que son 50 IP de préstamo ¿cierto? la máscara 255.55.5.5.50 y gateway 192.168.11 ¿bien? red de tipo cableada le damos ok y se crea el rango ahí está el rango directo desde hasta ya vamos siguiente deshabilitamos formato IPv6 ¿cierto? porque estamos con DHCP para IPv4 por eso disable deshabilitamos DHCP IPv6 y me muestra finalmente el resumen ahí está el resumen completo de préstamo IP la IP del servidor es la 100 ¿cierto? el DNS es la 100 el WINS es la 100 la puerta de enlace es la 1.1 máscara 24 el grupo se llama ayer la primera IP la 101 la última la 152 ¿por cuánto tiempo? 6 días 6 días de préstamo y instalamos ahora ahora si queremos modificarlo se puede hacer podemos cambiar después el nombre del grupo o los valores de la dirección IP refrescamos los roles y revisamos el rol de DHCP yo le recomiendo cerrar la pestaña abrirla nuevamente para que le aparezca el rol de DHCP en el rol de DHCP cuando ustedes desplieguen las pestañas les va a aparecer la estadística las direcciones que vamos a prestar o los equipos que le estamos prestando van a aparecer acá el el address list si yo despliego no hay nadie todavía solicitando IP ¿cierto? porque no tenemos ningún cliente lo que vamos a hacer ahora es levantar un cliente puede ser cualquiera de los tres el XP el 7 o el 10 vamos probando por uno voy a levantar el cliente XP usted puede ser cualquiera de los anteriores el 7 el 10 o el XP vamos a iniciarlo y vamos a ir revisando lo que debería hacer el Windows XP es solicitar un IP al servidor ¿ya? vamos a ver qué pasa y aparecer en el listado de equipos ¿cierto? que piden IP ¿ya? ahí estoy iniciando el Windows XP también revisar que el Windows XP la tarjeta de red en el VirtualBox ¿en qué modo tiene que estar también? red interna ¿cierto? red interna ¿ya? red interna ahí estoy reiniciando el Windows XP ¿ya? reiniciando ¿y en qué modo tiene que dejar la tarjeta de red de la máquina virtual dentro del sistema operativo? con DHCP ¿cierto? cámbiala a DHCP obtener una dirección IP automáticamente ahora ¿cómo comprobamos nosotros que esto está funcionando? vaya a una consola ¿cierto? del Windows XP o del que usted quiera ¿qué comando va a ser para refrescar un IP? ¿cómo yo obtengo un IP? ¿con qué comando obtengo un IP? IP config ¿y qué más? renew ipconfig slash renew y vamos a ver qué pasa y me empiezo a percatar de algo empieza a obtener la 101 la máscara y la puerta de enlace la renové pero más aún quiero ver todo el detalle ipconfig en vez de renew all slash all para que vea desde hasta cuándo obtiene un IP cuál es la IP cuál es la máscara y quién es el servidor entonces ipconfig espacio slash all y qué le va a mostrar eso mira fíjate vea el resumen como tenemos toda la información toda la información le va a mostrar lo siguiente le va a decir cuándo es la concesión del IP me dice que obtuve un IP de un dominio un servidor una máscara máscara de red y lo obtuve desde el lunes 04 de noviembre y me expira el día domingo día domingo por eso es importante que el servidor tuviese la fecha correcta ¿cierto? 6 días puede obtener un IP o sea nadie más va a usar la 101 en este caso ¿cierto? obtuvo un IP ahora reviso el servidor reviso el servidor jóvenes refrescamos la configuración a un refresh y ya aparece ahí como cliente le va a aparecer el Windows XP por lo tanto ya tengo un cliente al cual estoy prestando un IP me dice el nombre del equipo y la dirección IP que le estoy asignando y el tiempo de expiración ahora lo que va a hacer va a hacer lo mismo en los otros clientes Windows 7 y Windows 10 deberían obtener un IP del servidor también tarjeta de red red interna para obtener la configuración en las tarjetas de red de los otros clientes de Windows 7 y 10 revisar también que el IP o sea la tarjeta de red tiene el modo de HP ¿ya? si ocuparon máquinas antiguas tenían IP estática ¿cierto? en los talleres anteriores así que revisen antes y comprueben renuevo el IP con IP Config Renew y luego IP Config All para ver el resultado final entonces la cambian la dinámica y renueven las direcciones en los talleres 2 2 7 2 3 2 2 3 2 2 3 6 6 en este caso el Windows 7 que le inicié obtuvo la segunda IP, la 102 y va a aparecer en el listado si refresco acá ahí me aparece como segundo cliente segundo cliente del dominio y me faltaría probar con el Windows 10 y me faltaría too y me faltaría y me faltaría y me faltaría Gracias. Ahí aparecen los tres clientes. Windows XP, Windows 7, Windows 10. Y obtuvieron IP dinámicas cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces vayan probando que por lo menos los tres equipos tengan IP dinámicas que la concesión la sacaron desde el servidor NC3. ¿Ya? Entonces para liberarla sería ipconfig slash release. Libero un IP. ¿Ya? Entonces lo que hace es eliminar su dirección IP y luego pido un IP con renew. Release, libero, renew, solicito. Entonces si nadie más la está usando me va a entregar una nueva. ¿Ya? O si no, me va a entregar la misma que tenía en uso anteriormente. ¿Ya? Me va a entregar. Cwón le saco se apaga en uso. Muchas gracias. Defense, 뜨 Cavalos, hay muchos emotions queýstas mis enاع. ечно. Damos Tiety. Te verify. X Lo lo le y G Gracias. 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 Cuántas IP tiene disponibles, cuántas le van quedando, cuántas están en uso. En el mismo servidor, en la pestaña Scoop, pone clic derecho, Display Static. Vea la estadística. Ya le dice, por ejemplo, que me van quedando, o voy usando tres y me van quedando disponibles, 49 dirección IP. Va saliendo todo lo que me queda como usable todavía. ¿Ya? Antes de hacer la última parte de lo que es el respaldo, como ya obtenemos dirección IP en todas las máquinas, entre ellas deberían hacer pruebas de conectividad con un pin. En las máquinas que tengan levantadas, por ejemplo, para que hagan las pruebas. Principalmente, Windows XP 7 y 10 deberían probar hacia el servidor con un pin, hacer un pin al servidor. Están bien probando. En este caso, en este caso de los clientes 7, 10, 10 y XP, un pin al servidor. A ver si llegan. Gracias.